A una semana del secuestro de uno de los hijos de El Chapo Guzmán y cinco hombres más en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, varios medios mexicanos no solo siguen asegurando que todos ya fueron liberados, sino que entre ellos estaba un segundo hijo de El Chapo, Iván Archivaldo Guzmán. Y como nos explica nuestra corresponsal Axiri Cárdenas, frente a la postura del gobierno mexicano de no confirmarlo ni desmentirlo, se filtra a la prensa este otro dato, ¿quién habría negociado su liberación? Durante casi cinco días, Ismael Elmayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y compadre del Chapo Guzmán, habría encabezado las negociaciones para liberar no a uno, sino a dos de los hijos del presunto narcotraficante encarcelado. Trascendió que Iván Archivaldo también estaría entre las víctimas y su suegro. Así lo declaró esta mañana a un medio mexicano, el director de Río 12 de Culiacán, semanario que el fin de semana publicó que los seis secuestrados fueron liberados citando a fuentes cercanas a la familia. Fue hasta la mañana del sábado, más o menos a eso de las 11.20, 11.30 de la mañana, que nosotros recibimos información en el sentido de que ellos habían sido liberados. El viernes el Comisionado Nacional de Seguridad declaró que sobre el tema no se darán declaraciones. Por lo que hace al tema del secuestro de estas personas, debo decir que es un secuestro en curso, y un secuestro en curso no se proporciona mayor información. Tras el señalamiento de la Fiscalía de Jalisco sobre que un grupo delictivo, identificado por especialistas como el cártel Jalisco Nueva Generación, estaría detrás del secuestro, otra línea de investigación indica que habría un traidor, y ponen el dedo acusador en este hombre, armado, cuyas imágenes no son nítidas, pero que según medios mexicanos podría ser un hermano de un compadre del propio Chapo, identificado como el licenciado. Tampoco pueden confirmar si el joven hablando por celular sería Iván Archibaldo, a quien le pasaron a su lado cuatro hombres armados hasta que el quinto lo sometió. No hay certeza todavía de si fueron liberados en Jalisco, en Sinaloa, en Guanajuato, en Lima, no se sabe todavía, ¿no? Y obviamente no se va a saber dónde se encuentran, nadie lo va a decir. Lo que tampoco se ha dicho quién es el hombre que 33 segundos antes de que entrara el comando y que aparece en el video saliera por la puerta trasera del restaurante, una información que proporcionó el propio fiscal de Jalisco. En Guadalajara, México, Achiri Cárdenas, Camarena, Univisión.